La desaparición de poderes en el municipio de Penjamillo será notificada al Congreso del Estado la próxima semana para que actúe en consecuencia, afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Para ello, estarían presentando su renuncia la presidente municipal y los tres regidores que quedan, indicó el funcionario estatal. Antes, se va a hacer un último intento para reintegrar el ayuntamiento, pero si no se tienen condiciones para hacerlo, se dará parte al Congreso. Segundo, señaló que está tratando de contactar a la síndica y a los cuatro regidores que salieron oyendo del municipio, pero es complicado porque una está en otro país, aun cuando pueden usar la tecnología para comunicarse. Únicamente no hay, documentalmente existe, aunque no resuelve nada, entonces tenemos que tener este último intento esta semana y de no ser así, pues darle parte ya al Congreso para que actúe en consecuencia. Hacia que renuncien o removerlos a todos, dependiendo, pero esta semana les vamos a estar informando qué es lo que vamos a hacer. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Rebeca Hernández, Cuadratín al Aire.